La próxima semana, el Colegio General Santander Bachillerato realizará la Semana Cultural y Recreativa por la pandemia del COVID-19. Se realizará esta vez virtualmente. Bueno, la Semana Cultural y Recreativa Virtual Santanderina es un espacio que surge por iniciativa de la Secretaría de Educación. En todos los colegios lo han realizado, lo están realizando. Nosotros lo vamos a realizar a partir del lunes 17 de agosto hasta el viernes 21 de agosto. Es un espacio en el cual se busca que los estudiantes tengan un momento, una semana de pausa, de relajación entre todos sus deberes escolares. Ellos ya han finalizado guías hasta el 15 de agosto y van a tener toda la disposición para estar atentos al desarrollo de las diferentes actividades que se dan. Se realiza esta semana también con la intención de abrir un espacio alternativo en el cual ellos puedan integrar nuevos saberes dentro de lo que está trabajando, alternativo a las guías, alternativo a todo lo que es la actividad escolar. Los organizadores de la Semana Cultural y Virtual manifestaron que la Semana Cultural tendrá varios eventos a través del Facebook Live. La Semana Cultural va a tener varias interacciones. Principalmente se van a desarrollar una serie de eventos vía Facebook, a través del Facebook Live del colegio. Lo pueden buscar en la Institución Educativa General Santander y la interacción va a ser por ahí a través de los diferentes talleres. Sin embargo, también ellos han venido preparándose para los concursos que vamos a tener. Vamos a tener un concurso de copla, vamos a tener un concurso de poesía inédita, vamos a tener un concurso de chistes y un concurso de fotografía natural y geométrica. Entonces ellos ya desde semanas anteriores han venido preparándose con el apoyo de los diferentes docentes de las diferentes áreas para esas intervenciones. Estas intervenciones las hacen a través de videos que envían a través del WhatsApp y eso se va a transmitir en los envíos. Según la licenciada Erika Maldonado, organizadora del evento, también se premiarán algunas actividades de la Semana Cultural Virtual. En este caso, pues con una gran gestión del señor rector Jesús Manuel Prado, se van a entregar premiaciones en dos categorías para los diferentes concursos que se van a realizar. La categoría A que compete a los grados sextos, séptimo y octavo y la categoría B en el cual se han incluido los estudiantes de noveno, décimo y once. La premiación, pues tenemos varias premiaciones. El concurso de fotografía va a tener premiación. Vamos a tener un taller de matemática divertida que se va a llamar retos matemáticos, que es una mirada lúdica a la matemática. Entonces, de ahí también van a salir algunos retos que se van a premiar. Vamos a tener retos de manos, retos de juegos rítmicos y esos retos van a tener premiación. También vamos a tener un concurso de fotografía culinaria porque vamos a tener un espacio para la gastronomía tradicional de nuestro país, con recetas locales, recetas nacionales y también los estudiantes van a poder participar de este concurso. La semana cultural virtual podrán participar los estudiantes del Colegio General Santander Bachillerato y sus familias.